suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones en qué consiste la licencia de paternidad compartida y la licencia parental puede ser flexible de tiempo parcial bueno y nos aquí nos están hablando de una novedad que nos trajo la ley 2114 la ley 2114 nos aumentó el número de días de la licencia de paternidad pero no solamente nos trajo eso nos incluyó una nueva forma de disfrutar la licencia de maternidad y la licencia de paternidad si antes de esta ley pues la mamá tiene derecho a sus 18 semanas y el papá tenía derecho a sus ocho días cada uno independientemente disfrutaba de su tiempo y ya eso sí tenía que cumplir los requisitos pues de semanas y tenía que presentar el registro civil de nacimiento en el caso del padre dentro de los 30 días pero cada uno disfrutaba sus días sin problemas sus semanas de licencia sin problema ahora qué es lo que trajo la ley la ley nos trajo una ventaja para los trabajadores y las trabajadoras y es que pueden compartir semanas quién puede compartir semanas la madre la madre puede compartir semanas con el padre para que el padre esté más tiempo con el hijo uno o dos puede buscarse la forma de disfrutar de forma flexible esa licencia de maternidad sí entonces ahí es donde tenemos la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial entonces empecemos con la primera que es la licencia parental compartida se trata de la posibilidad de que la madre de esas seis semanas las últimas seis semanas que ya le quedan ella debe haber disfrutado 12 semanas esas seis semanas restantes que le quedan ella tiene la posibilidad de otorgarle algunas de esas semanas al padre para que el padre esté con ella sí entonces yo tengo mi licencia de maternidad se acaba pues ya estoy finalizando la semana 12 sí no es para que esté con ella es para que el padre pueda estar más con el niño entonces ya se va a acabar la licencia de maternidad ya estoy ya estoy culminando la la semana número 12 entonces lo que me permite la licencia la licencia parental compartida es que la mujer se reintegre a trabajar y alguna de esas semanas que le quedan de esas seis semanas que le quedan la comparta con su esposo o su compañero permanente padre de su hijo sí es decir ella puede si quiere darle esas seis semanas restantes al padre o puede darle cinco o cuatro o tres o una sola semana pero el punto es que ya puede compartir esas últimas seis semanas como ella lo crea conveniente insisto con el fin de que el padre pueda compartir compartir más tiempo con su hijo porque el padre solamente tiene pues hasta ahora dos semanas de licencia de paternidad sí entonces con esta posibilidad pues lo que la madre hace es decir bueno yo me voy a reintegrar a trabajar en la semana número 13 y la semana siguientes pues yo decido dárselas al padre para que él se quede con el niño esta licencia parental compartida que lo que se está y repito lo que se comparte es la licencia de maternidad la de paternidad no se puede compartir o sea el padre no puede decir así le voy a dar una semana son dos semanas entonces lo va a dar una semana adicional a la madre no solo se pueden compartir la licencia de maternidad sí entonces está lista está esta licencia parental compartida permite que ella pueda compartir con el esposo esa semana y él pueda tener más tiempo con su hijo eso es lo que busca esta licencia parental compartida esta licencia tiene que nacer de un acuerdo entre el trabajo entre los padres no entre entre ellos dos que ella esté de acuerdo y eso hay que firmar un documento bajo la gravedad del juramento en donde se dice que los dos tienen la intención de que se comparta la licencia de esa forma si tiene que entregarse un documento dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del menor o sea no es que yo me decido por allá cuando ya se está acabando la licencia cuando voy en la semana número 11 es que yo me decido en compartir la semana no la ley dice que esto este acuerdo yo tengo que hacerlo desde el principio desde el inicio de la del disfrute de la licencia sí entonces se hace un acuerdo en donde el trabajador donde la trabajadora o el trabajador junto con su esposo o esposa o compañero permanente pues establecen en el documento cómo se va a compartir esas semanas repito la madre es la que es la que comparte esas esas semanas y solamente puede compartir las últimas seis semanas con el padre y finalmente si tienen que tener un digamos que de alguna forma la autorización del médico de la madre no que el médico no no vaya a determinar y decir no pero es que la madre de verdad necesita las 18 semanas porque ya ha estado muy mal porque por cualquier situación si entonces tienen que tener también el aval del médico tratante para que ella o sea el médico que atendió a la madre para que ella tenga esa posibilidad de compartir esas semanas con el padre de su hijo y la segunda alternativa que nos trae esta ley si algo muy novedoso es la licencia parental flexible de tiempo completo que es esto miren que en la uno la mamá prácticamente da sus semanas al padre y ella se tiene que reintegrar a trabajar si da las semanas al padre en la licencia parental flexible no hay no es que haya un intercambio de semanas lo que ocurre es que la madre y el padre pueden optar por decirle al empleador empleador en el caso del padre empleador yo tengo dos semanas de licencia de paternidad dos semanas la ley me permite que yo esas dos semanas yo no me ausento de trabajar trabajo medio tiempo pero se me duplican entonces ya no serían dos semanas de licencia de paternidad sino que serían cuatro semanas pero esas cuatro semanas yo las voy a disfrutar medio tiempo trabajando medio tiempo con mi hijo esa es la licencia parental flexible o sea me permite duplicar el tiempo de mis semanas sí pero pues yo trabajando medio tiempo pues con el empleador listo eso es lo que permite la licencia parental flexible de alguna forma lo que se gusta es como que se se extienda un poco ese disfrute y que el trabajador pues preste su servicio de forma de medio tiempo sí entonces cambia el dis la forma en la que se disfruta la licencia de maternidad y de paternidad la cambiamos a medio tiempo duplicando entonces el tiempo de las esas semanas que ya se tenían los padres pueden duplicar las dos semanas pero dice la norma que tienen que entrar a disfrutarlas antes de que inicie la segunda semana de su licencia de paternidad listo entonces ellos pueden hacerlo sus dos semanas pueden realizarlas medio tiempo y entonces serían cuatro semanas lo que disfrutarían por otra parte la madre la madre solamente podrá realizar esta licencia parental flexible de tiempo parcial a partir de la semana 13 ella siempre tiene que disfrutar las primeras 12 semanas en ambas en ambas alternativas tanto en la compartida como en la parental flexible de tiempo parcial tienen que disfrutar las 12 semanas y ya la con las hermanas 13 es que ella determina si decide reintegrarse a trabajar sí pero trabajando medio tiempo sí y como trabaja medio tiempo entonces haría que su semana se duplicara pero ella continuaría elaborando repito medio tiempo esto tiene unas reglas no primero tiene que nacer de un acuerdo pero este a diferencia de la licencia parental compartida porque la licencia parental compartida es un acuerdo solo de entre papás entre mamá y papá ahí el empleador no tiene nada que decir el empleado tiene que decir sí y ya no puede decir no estoy de acuerdo no en la licencia parental compartida pues el empleador no tiene ni voz ni voto en cambio en la flexible que es la que sí involucra al empleador pues porque el trabajador se va a reintegrar antes de tiempo pero a laborar medio tiempo es así tiene que contar con el aval del empleador tiene que él también estar de acuerdo el empleador tanto el trabajador como él como como de la trabajadora los cuatro mejor dicho tienen que estar de acuerdo la mamá el papá el empleador de la mamá y el empleador del papá sí de acuerdo en que estos padres van a tomar esas semanas y van a duplicarlas pero trabajando medio tiempo listo esa esta alternativa solo se puede utilizar de forma continua si no es que unas semanas completas otras incompletas no tienen que ser continua dice la norma pero la norma también nos dice salvo que el empleo el empleador esté de acuerdo o sea que si el empleador dice bueno listo yo lo dejo que usted tenga mujer usted madre tiene va a hacer a utilizar esta licencia parental flexible a partir de la semana 13 y entonces usted quiere que la semana 13 sea medio tiempo y la 14 tiempo completo y la 15 medio tiempo y la 16 tiempo completo digamos que lo general que dice la ley es que no está permitido pero si el empleador le dice bueno si está bien hagámoslo así entonces si se podrá porque hay un acuerdo con el empleador listo entonces esas son las dos formas que nos trajo la ley 21 14 dos alternativas que es muy importante conocerlas están allí y todo y lo que busca es precisamente que los padres pues puedan de alguna forma extender más su licencia de parentales tanto de mamá como de papá para que puedan estar más tiempo con su hijo si que sólo laboren medio tiempo y extiendan su licencia de maternidad pues un tiempo mayor o su licencia de paternidad si todo en busca de esto que sea 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 que sea